Hermanos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. En la Escritura encontramos la obra del Espíritu Santo y en el Antiguo Testamento particularmente cómo el Espíritu Santo aparece, pero no aparece de una manera detallada como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos cómo Dios llamaba a algunos hombres y los capacitaba para una tarea específica. Encontramos por ejemplo a Otoniel, a Jefté, a otros personajes que fueron caudillos de Israel. Encontramos a Saúl, a David que fueron reyes de Israel. Encontramos a los profetas que estos hombres eran llamados por Dios para hablar en su nombre. A ellos Dios los ungía y dice la Escritura que el Espíritu Santo reposaba sobre ellos y tenía una tarea específica y la unción era temporal. Ahora, particularmente vamos a analizar esta mañana el capítulo 11 del libro de Números. En este pasaje se nos habla del pueblo de Israel que querían comer carne. Ellos habían visto el poder de Dios, Dios los había bendecido de una gran manera, pedían agua, Dios les daba agua en el desierto. Pero en esta ocasión el pueblo de Israel comienza a extrañar lo que habían vivido, la comida que habían tenido en Egipto. Comenzaron a extrañar, dice la Escritura, los pescados, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Ellos comienzan entonces a murmurar contra Dios. Moisés escucha, escucha la queja de este pueblo y hace una oración a Dios. Y en ella notamos el desaliento que hay en Moisés. Por ejemplo, Moisés le dice a Dios en su oración, ¿por qué has puesto sobre mí la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los concebí? ¿O acaso yo los engendré? Moisés le dice a Dios, ¿de dónde voy a sacar carne para alimentar a todo este pueblo? Hay una respuesta de Dios para Moisés y una promesa. Y la promesa es, les voy a dar carne. No un día, no dos, no tres, no veinte, sino les voy a dar un mes. Y la Escritura dice, creo que usted es lector de la Escritura, ya lo ha de saber. Hasta que se le salga la carne por las narices. Pero fíjense, esta es una promesa grandiosa y la respuesta de Moisés, ¿cuál fue? Bien pudo haber dicho Moisés, Señor, gracias porque te vas a ocupar de este gran problema. Sin embargo, la respuesta de Moisés no fue un gracias a Dios, sino más bien tuvo una crisis de fe. Él le dijo a Dios, Señor, son 600 mil hombres a pie. No se están contando mujeres, niños, hombres adultos, enfermos, probablemente eran dos millones de personas. Y tú estás diciendo que vas a darles de comer carne un mes. ¿Dónde van a sacar ellos tanta comida? Moisés no lograba ver el poder de Dios. Moisés no podía ver que Dios cumple su promesa. Y la respuesta que Dios le da a Moisés es una respuesta desafiante. El Señor le dice a Moisés, ¿acaso mi mano se ha acortado? Ahora vas a ver si mi palabra se cumple o no. Allá en el versículo 23 de números 11. En el fondo Dios le está diciendo a Moisés, ¿soy Dios o no lo soy? Entonces desafía a Moisés a que simplemente observara y viera lo que él va a hacer. Moisés obedece a Dios y si ustedes continúan la lectura, nos damos cuenta qué es lo que hace Moisés. Moisés junta a 70 ancianos, luego el Señor desciende en una nube, habla con él y dice la escritura que toma del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 ancianos. Y cuando el espíritu se posó en ellos, comenzaron a profetizar y no dejaban de hacerlo. También leemos en este pasaje otro momento en que Dios capacita. Cuando Moisés se sentaba, dice la escritura, a juzgar al pueblo. Y bueno, las broncas o problemas del pueblo de Israel, todos los traían a Moisés y Moisés estaba desesperado. Getro llega y le da un consejo. Moisés sigue el consejo de Getro y bueno, soluciona ese problema. Dios hace algo, hace algo igual. Le dice a Moisés que junte a 70 personas, 70 personas del pueblo y que los lleve al tabernáculo. Dios le está diciendo a Moisés, voy a alivianar tu carga de liderazgo. No voy a darte un ayudante, sino 70. Y Dios toma del espíritu que ha puesto en Moisés y los pone sobre estos otros 70 personas. La selección de hombres respetables para ayudar a Moisés en el liderazgo es que Dios los había apartado a estos hombres para que ayudaran a Moisés y les da de su espíritu santo para ayudar a Moisés en esta gran tarea. En la escritura podemos leer que habían dos personas, el dad y medad, que ellos no habían ido, no habían ido con Moisés al tabernáculo. Sin embargo, donde estaban, dice la escritura, que comenzaron a profetizar. Los 70 ancianos o las personas que fueron con Moisés al tabernáculo empezaron a profetizar. El dad y medad donde estaban, también estaban profetizando. Le informan a Moisés lo que estaba pasando. Josué, escucha lo que le dicen a Moisés, y Josué le dice a Moisés, Señor, no se los permitas. ¿Qué estaba diciendo Josué? Josué, que no dejara que el dad y medad profetizaran también. Moisés responde a Josué, ¿acaso tienes celos por mí? ¿Cómo quisiera yo, dice Moisés? ¿Cómo quisiera yo que todo el pueblo del Señor fuera profeta? ¿Cómo quisiera yo que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos? Moisés anhelaba algo más grande, no solamente 70, no solamente 2, no solamente 1. Dice Moisés, yo quisiera que todos profetizaran. En el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Israel, durante el tiempo de Moisés, esta idea de que el espíritu pudiera reposar sobre cada creyente, era un anhelo, una esperanza. Era una oración en los labios de Moisés. Sin embargo, más tarde, esa esperanza se convierte en profecía. El profeta Joel escribió lo siguiente. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también, sobre los siervos y las siervas, derramaré de mi espíritu. Lo que para Moisés fue una oración, una profecía, para Joel se volvió una realidad histórica. ¿Cuándo? En el día del Pentecostés. Y eso lo podemos leer allá en el libro de Hechos. Martín Lutero, el gran reformador alemán en el siglo XVI, habla de esta unción del Espíritu Santo, pero él se le atribuye al sacerdocio de todos los creyentes. Algunos entienden esto como que en la iglesia no debe haber distinción entre el clero y el laicado, pero no es eso a lo que se está refiriendo Martín Lutero. Él decía que la obra del reino de Dios no sólo se le da a los que tienen la vocación de predicar, de ser maestro, de ser diácono, de ser anciano, más bien cada creyente, cada cristiano, está llamado a participar del ministerio de Cristo, en el ministerio de la iglesia. Esto puede ser, o es grandioso, porque todos tenemos ese llamado del Espíritu Santo, el Espíritu Santo quien unge y potencia a todos los que son de Cristo para que le sirva. Hermanos, tú eres ungido por el Espíritu Santo, por lo tanto, sirve, sirve a Dios en donde estés, particularmente en la iglesia del Señor.